Pues hemos estado platicando de este tianguis turístico, el renacer, el reencuentro de los turistas y hay muchas citas de negocios, hay gobernadores, secretarios, presidentas municipales, aquí bienvenida Presidenta Municipal Atenea Gómez Ricalde de Isla Mujeres. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Platícanos de esa bella blusa, por favor, está hermosísima. Muchísimas gracias, pues representa lo que somos de la península, una fusión cultural, una fusión de muchos lugares del mundo en específico en Quintana Roo y más Isla Mujeres. Y bueno, pues aquí platicándole a la gente a esta oferta turística que hoy viene a presentarse, que Isla Mujeres es un lugar único en la península de Yucatán precisamente, pero también en Quintana Roo somos un municipio que lo tiene todo. Tenemos una zona continental con hoteles de gran turismo. Son 15 hoteles, que de esas ciudades, hotel, que tienen todo tipo de servicios a la altura de cualquier otro lugar del mundo y que, bueno, ofrece de verdad una gran oferta para quien quiera visitarlo. Y que también es un destino para negocios, un destino para conferencias, un destino para eventos muy, muy grandes. Pero también tenemos Isla Mujeres, que es la zona insular, el pueblo mágico, donde la oferta es diferente. Son hoteles más pequeños, hoteles boutique, hoteles a todo tipo de costo, 65 hoteles de mucha tradición. También hay muchos nuevos, pero la gran mayoría son hoteles de toda la vida, negocios familiares, que le ofrecen una experiencia distinta al turista, que te atienda la dueña, que lo creó, que hizo las primeras habitaciones, que escogió la decoración, la sábana. Que es más familiar, más... Completamente. Muy acogedor, además. Un lugar muy acogedor. Entonces son dos puntos completamente distintos. En Isla Mujeres, pueblo mágico, que es la isla, tenemos la playa más bella de México, que es la playa norte. Desde cualquier lugar de la isla podemos ver el mar. Es una experiencia completamente distinta, una isla que se recorre en carritos de golf. El único lugar en México que puedes recorrer en carrito de golf, que puedes tener a tus hijos ahí en la playa, corriendo, jugando. Es un destino muy familiar, un destino muy tranquilo. Estamos trabajando en este nuevo gobierno que me honro en encabezar, en la limpieza, en la tranquilidad, en la seguridad de cada uno de nuestros visitantes y, por supuesto, en la infraestructura. Que se lleven de México y de Isla Mujeres una experiencia muy segura, pero también muy linda a la vista. Presidenta, platícanos. Hemos visto recorrer este centro de convenciones. De repente estás en una cita, de repente está... ¿Cómo funciona una presidenta municipal? ¿Qué ofrece? ¿Qué pide? ¿Cómo funciona? Para venir aquí nos organizamos con la Asociación de Hoteles, con los hoteleros chicos, medianos, grandes. Les pedimos que nos den información de la oferta que tienen. Hacemos trabajo en equipo y luego venimos aquí a representar a este tipo de eventos turísticos. Este es el más importante en México, tan esperado. Y en este, el nuevo comienzo del tianguis turístico, pues con más razón. ¿Cuál es la finalidad de la presencia aquí de las autoridades? Precisamente decirles que estamos de la mano con las y los empresarios. Mientras ellos garantizan la oferta turística, nosotros trabajamos en la seguridad, en la infraestructura, en los servicios públicos, para que de la mano, juntos, le ofrezcamos una mejor experiencia en el destino y pues esa visita sea inolvidable en Isla Mujeres. Y quise, hace un momentito antes de entrar al aire, que tenemos que trabajar en equipo también como ciudadanos. No, 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 no es, no nada más las autoridades en el tema de la basura decían, no, pues aquí no van a tirar la basura, nos dicen, yo voy y me paro, aquí no van a tirar la basura. Totalmente, estamos haciendo un trabajo bien importante porque en lugares como Quintana Roo vivimos directa o indirectamente en turismo. Cuando un turista llega y renta, adquiere o compra un servicio turístico, gana toda la familia de la persona que está trabajando, pero también ganan aquellos negocios que gracias a que el que tiene trabajo en el turismo puede pagar, el corte de cabello, la ropa, el supermercado. Entonces, tenemos que cuidar al destino, tenemos que cuidar que cada persona que llegue en específico a Isla Mujeres se lleve una buena experiencia. No tirar basura en las calles, respetar las reglas, cuidar del turista con independencia que llegue o no a mi negocio, poder brindarle información, tratarlo bien. El buen trato es insistir en el buen trato, en la honestidad de los prestadores de servicios turísticos. Para mí es importante como autoridad y para eso vengo a este tipo de eventos, para decirle a todos los que hoy vienen a visitar los diferentes stands, que son los mayoristas, las agencias de viajes, decirles, cuando visitan Isla Mujeres yo también estoy siendo parte. Cuando visiten Isla Mujeres yo también me hago cargo si sucede algún percance, si tenemos que estar apoyando, asistiendo al turista, si tenemos que mediar, si tenemos que ayudar, pero también en trabajar en cada uno de los sectores para que los parques, las avenidas, la policía, los trabajadores del ayuntamiento y del gobierno estén siempre cuidando que la industria principal del destino pues siga bien. Sin duda, yo quiero puntualizar algo bien interesante de Isla Mujeres a los televidentes de Turística TV. Que Isla Mujeres es un destino turístico, sí, a nivel mundial, pero también a nivel local, Atenea, porque los que somos de Cancún, de pronto vemos Isla Mujeres, nos queda unos cuantos minutos, pero todavía tiene esa magia, independientemente de las veces que lo hayas visitado, tiene esa magia Isla Mujeres. Fue un enorme reto la pandemia, el eslogan es un nuevo comienzo de este tianguis, un renacer en el turismo. ¿Qué proyectos vienen para Isla Mujeres, Atenea, de aquí a tu administración? ¿Habrá un Isla Mujeres distinto? Por supuesto que sí, y ya comenzamos. Para nosotros también es un nuevo comienzo. Era parte de la ilusión de venir a este tianguis y decirles, estamos comenzando juntos, estamos comenzando a remodelar los puntos turísticos como Punta Sur, por ejemplo, que es el santuario de la diosa Excel, reconocido a nivel mundial, el lugar donde amanece para México, donde despierta México, es justo ayer. El primer rayo de sol pega ahí. Lo estamos remodelando para que nuestros próximos visitantes a partir de febrero encuentren una infraestructura renovada, mucho más bonita, limpia, moderna, y claro, accesible e incluyente también para todo tipo de visitantes. Estamos en plena remodelación en obra pública en este momento del parque principal, que es el lugar donde nació el municipio, y estamos ya también presentando proyectos para remodelar grandes partes de la isla, principales puntos turísticos de todo el municipio, pero en específico cuidando que la industria de la que vivimos todos, que es el turismo, pues se le priorice. Y bueno, proyectos, por ejemplo, como el manejo diferente, los residuos sólidos para tener una isla limpia siempre, no solo en este gobierno, sino en adelante. Buscando también las alianzas con el gobierno federal para la reapertura del tortugario, que es el acuario de Isla Mujeres, buscando también la inversión para reabrirte Mundaca, que es la hacienda pirata, y poder ofrecer otro destino más a los turistas. ¿Y ya listos para diciembre? Ahí vienen las vacaciones. Lísticos para diciembre, además, si la pandemia lo permite, si el semáforo nos da la oportunidad. En Isla Mujeres tenemos la fiesta de Año Nuevo más grande de Quintana Roo, que es el Año Nuevo y que comenzó esta tradición hace muchos años ya, y que por supuesto vamos a continuar a mejorar y a garantizar una buena experiencia para quienes nos visitan. Perfecto, pues ya lo escucharon de la voz de la Presidenta Municipal de Isla Mujeres. ¿Están listos? Este también es un evento importante para Isla Mujeres, en sí para todo México, pero creo que mostrar las bellezas de la isla también son fundamentales para reactivar la economía dentro de nuestro país. Así que Presidenta, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos, les esperamos. Muchas gracias. Felicidades. Gracias a María María.